Hoy se cumplieron 51 días desde que se realizó la última visita familiar en la cárcel del Chipote, donde los presos políticos Dora María Tellez, Miguel Mendoza, Irving Larios y Rojas Reyes mantienen una huelga de hambre desde hace más de tres semanas, a costa de su salud y de sus propias vidas, demandando el cese del aislamiento carcelario. Dora María Tellez está demandando el cese del régimen de confinamiento solitario al que han sometido a ella y a sus compañeras Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y su Yen Barahona durante más de 490 días. Exige además que se establezca el derecho de todos los presos políticos a la lectura y la escritura para que cese el aislamiento en la cárcel, mientras que Miguel Mendoza y Rojas Reyes demandan que se establezca su derecho y el de todos los presos políticos a recibir visitas y mantener comunicación con sus hijos menores y adolescentes. Y el reo de conciencia Irving Larios demanda atención médica especializada y mejor alimentación balanceada para todos los presos políticos. Ante estos gestos dramáticos de último recurso, la única respuesta del régimen ha sido la suspensión de las visitas familiares a los presos políticos. Hace 10 días se venció el plazo de visitas cada 40 o 45 días, que de por sí ya era cruel e ilegal y ahora han transcurrido ya más de 51 días en aislamiento total. Estamos ante un acto de crueldad extrema que refleja que Nicaragua ni siquiera está gobernada por un proyecto político o una ideología, sino únicamente por el odio, por el afán de venganza y por el miedo visceral a la libertad y la inmoralidad de la pareja dictatorial. Eso es lo que explica el creciente malestar de los servidores públicos contra la tiranía de la familia Ortega Murillo, porque ya no encuentran ninguna justificación política o ética para seguir colaborando con un régimen de terror y corrupción. Todos saben que Nicaragua no tiene ninguna salida con Daniel Ortega y Rosario Murillo, excepto el hundimiento del país y la violencia. Por ello también los servidores públicos, civiles y militares, que no tengan responsabilidades en la represión y la corrupción, deben ser parte de una solución nacional en una transición democrática. Y el primer paso de cualquier salida democrática es que se abran las cárceles a las comisiones internacionales de derechos humanos para salvar las vidas de los presos políticos que representan la esperanza de un cambio en Nicaragua hasta lograr su liberación incondicional. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.